Yo soy una persona normal, una persona decente, una persona que no se asesinaba por nada Pero de pronto, llegó este hijo de su madre a llenarme la memoria del celular Grabándolo y tomándole fotos haciendo absolutamente nada, para nada Mientras yo me vuelvo loca mi corazón Y pienso que si a él se le pasa algo, a mí me pasa algo